Así es, Guadalupe, esta aplicación que será instalada en cada dispositivo o celular se llama Mi Bus Maps Panamá y es que estará aplicada en el momento en que usted decida bajar esta nueva aplicación en su celular para indicarle si usted está en una parada, en qué momento va a llegar el bus, cuánto tiempo se demora en llegar el Metrobús a su parada, hacia dónde se dirige la trayectoria que va a tomar o qué ruta va a tomar este bus. Así usted puede decidir si lo espera o toma otro transporte también que puede estar pasando en los minutos en los que usted se encuentra esperando en cualquier parada de la ciudad de Panamá. Nos indicaban también autoridades, en este caso personal de Mi Bus, que en caso tal, pues las direcciones que van a estar localizadas en esta aplicación van a ser nombres muy recurrentes de paradas que ya usualmente uno conoce, pues evitarán usarse nombres de calles o avenidas para evitar de que las personas no puedan ubicar los lugares como debe ser. Así que se van a utilizar los mismos nombres coloquiales que las personas por años han escuchado en las mismas paradas en donde siempre han pedido esto. Vamos a escuchar parte de lo que decía una de estas fuentes. En conocimiento de que ya se pueden ustedes bajar una app, tanto en el sistema iOS de Apple como en el sistema Android, es la app que se llama Mi Bus Maps Panamá. Con esta app ustedes van a poder tener toda la información de la compañía en tiempo real, saber cuál es el tiempo que falta para que lleguen los autobuses a sus paradas y saber también cuál es la situación de los buses dentro de cada una de las rutas. Es la manera de abrir la compañía y dar toda la información al usuario para que aprenda y sobre todo para que no se desespere con el tiempo y que sepa cuál es el tiempo que le va a faltar para que le llegue el TIA. Bien, así es. Mi Bus Maps Panamá es una aplicación en que usted puede bajar en cada celular a partir de este momento para poder hacerle a usted ese recorrido o ese viaje hacia su destino de una manera un poco más rápida y decidir si espera o no el Metrobus o podría muy bien abordar un taxi en caso tal de que la trayectoria sea demasiado larga o mucha espera. Así es que es parte de lo que nos comentaba en el día de hoy en conferencia de prensa, aparte de otros beneficios. Vamos a escucharlo. El día de hoy Mi Bus hace el lanzamiento oficial de su aplicación Mi Bus Maps Panamá. La idea de esto es poder brindar al usuario información en tiempo real de las rutas y paradas del sistema. También incorpora la información que hoy en día existe en Google Transit, pero avanzamos a un nivel más y atendiendo a toda esa sugerencia de los usuarios de poder brindar información en tiempo real que ofrece información contemplando todas estas circunstancias de tráfico y movilidad que existen hoy en día en la ciudad. Pues con la aplicación hoy en día tendremos ya a partir de hoy tendremos a disposición de todos nuestros usuarios. Bien, igualmente la pregunta que muchos se hacen en un momento como este, cuando se habla de una aplicación tecnológica instalada en un dispositivo, hay personas que quizás pues vienen del interior del país o en el momento no tienen un celular a mano para poder accesar a esa aplicación. Se está trabajando en este momento, nos indicaba personal de Mi Bus, en un aparato o una aplicación también que pueda ser utilizada a través de cada zona paga donde usted pueda ingresar automáticamente en alguna máquina y poder así saber la trayectoria que va a tomar ese bus de su ruta y también en cuánto tiempo podría llegar a su destino en el lugar en donde usted se encuentra. Es parte de la información, lo que se ha informado el día de hoy con relación a esta nueva tecnología aplicada en Mi Bus.